hola amigos de locos por el cara audio estamos en un evento que se llama queretanazo que es una ruta de puro 4x4 racers algunos polaris también puro vehículo utv que van a ser una ruta aquí por la sierra de querétaro y nos encontramos con este pequeño stand de la marca web son este negocio es de carlos hornelas él está en la ciudad de guadalajara y puede hacer envíos a todo el país vean algunos de los productos que tienen aquí a la venta como los controles las bocinas esta es la línea revo 6 y hay bocinas disponibles en 6.58 y 10 pulgadas este es un amplificador de 6 canales de 100 watts por canal pueden utilizar 4 canales para alimentar 4 bocinas 2 de 6.5 enfrente y 2 de 8 10 pulgadas en la parte de atrás instaladas en los tubos con las bases que ya tienen para incluirse en las torres y los otros dos canales los pueden utilizar en puente para alimentar un bajo de 10 pulgadas la mayoría de estas bocinas ya cuentan con iluminación para que puedan lucir en su vehículo en la noche allá se alcanzan a ver otras bocinas ya estradas en la torre ya incluyen las bases para su instalación hace rato escuché que el modelo que está en medio que incluye dos bocinas y él me parece que es un driver o twitter en la parte de en medio anda alrededor de los 35 mil pesos también ahí en la parte de abajo se alcanzan a ver unas cajas acústicas ya con bajo y ahí está ya es una caja acústica ya incluye sus subwoofers estos son solamente algunos de los modelos que comercializa esta marca estadounidense web son tiene distribuidores ya quien en méxico en las principales plazas donde hay embarcaciones también porque la mayoría de estos componentes también se utilizan en lanchas todo lo que es equipos perdón todo lo que es vehículos marinos la verdad es una marca muy muy recomendable pueden buscar en internet web son y van a encontrar muy muy buenos componentes de muy buena calidad y bueno esperamos que se realicen más eventos como este donde podamos mirar los vehículos utv es que es un es un área es un campo que está creciendo muchísimo en nuestro país esto es algo de lo que encontramos de la marca web son información www.mdp.com.ar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.